Tema Yo soy la botella por David Ochoa Etiqueta convucana, presidente y de patrón Tengo muchas influencias, les alegro el corazón Me llevan por todas partes, desvelado siempre estoy Me consumen todo el tiempo, hasta famoso yo soy Alegro sus grandes fiestas, presente en toda ocasión Me sirven en grandes mesas, VIP soy gran señor Con música soy bienvenido, les alegro el corazón Etiqueta convucana, presidente o de patrón Tengo ya muchos amigos, les alegro el corazón Viejo en grandes carreteras, entró casi en el avión Me llevan por todas partes, hasta famoso yo soy Pues me dicen la botella, les alegro el corazón Alegro sus grandes fiestas, presente en toda ocasión Me sirven en grandes mesas, VIP soy gran señor Con música soy bienvenido, les alegro el corazón Etiqueta convucana, presidente o de patrón Alegro sus grandes fiestas, presente en toda ocasión Me sirven en grandes mesas, VIP soy gran señor Con música soy bienvenido, les alegro el corazón Etiqueta convucana, presidente o de patrón Les alegro el corazón Les alegro el corazón Etiqueta convucana, presidente o de patrón Doctor David Ochoa Alegro suave